Música Llegar a la cima no es cosa de un día Llegar a la cima es tener constancia Es luchar en equipo minuto a minuto por ser los mejores Es esforzarse para ganarse día a día el cariño de nuestros televidentes Entregamos nuestro máximo esfuerzo por cada punto de repito Por eso es que marcamos la diferencia Hemos logrado meternos en el corazón de los ecuatorianos Y ahora somos el canal líder a nivel nacional Todo el ecuador ya lo tiene claro Tese mi canal Líder absoluto Hoy